Buen día, mi nombre es John Rodríguez, soy instructor de la Corporación Educativa Indoamericana en la asignatura hidráulica. El día de hoy vamos a hablar de los frenos de aeronaves. Nuestro contenido es sistema de frenado y tipos de frenos en tierra con mecanismo hidráulico. Frenos de aeronaves. El sistema de frenado de una aeronave es la que se encarga de reducir la velocidad por medio ya sea a través de los frenos de impacto de aire o los frenos en tierra, ya sea de mecanismo mecánico o hidráulico. Esto depende de la complejidad de nuestra aeronave, el tamaño, el peso, la velocidad de colaje o la velocidad de aterrizaje. En nuestro sistema de frenado por impacto de aire encontramos lo que son los spoiler o los reversibles en algunos aviones, en algunos motores de algunas aeronaves. Y nuestros frenos en tierra, que es el tema de hoy, son los que vienen en freno que están en las ruedas de nuestras aeronaves. La función principal de este freno en tierra es convertir la energía cinética del movimiento de las ruedas en energía térmica a través de la fricción por medio de las pastillas de frenos. Esto con el fin de qué? De reducir nuestra velocidad en la etapa final del aterrizaje durante el taxeo o en cuestiones de emergencia en el decolaje. Tenemos cuatro tipos de frenos. Freno de tubo a expander, freno de disco simple, freno de disco doble y freno de discos múltiples. Recordemos que para accionar estos tipos de frenos necesitamos operarlos hidráulicamente. En cabina encontraremos los pedales. Para poder accionar el sistema de frenado hidráulicamente en los pedales, en la parte superior, apoyamos, hacemos presión en los pedales y él automáticamente, hidráulicamente, generará una presión hidráulica que va a llegar a nuestros frenos de cada aeronave, a los frenos de cada tren en la aeronave. Hablemos de los frenos de tubo a expander. Los frenos de tubo a expander son frenos o tubo de frenos expansiles, son frenos usados para aeronaves antiguas de gran tamaño. Como ustedes pueden ver, tenemos un disco que es el que va sujeto a la estructura del tren de la aeronave y nuestras pastillas de frenos, que son las que nos va a ejercer la fricción. Ellas van a ir internamente en la rueda, es la que nos va a hacer friccionar y nos va a reducir. ¿Cómo nos hace reducir? Este es el tubo expansible. Cuando accionamos nosotros nuestro sistema hidráulico, ingresa el fluido, nuestra presión, nuestro freno, ingresa el fluido hidráulico y él empieza a expandirse, empieza a inflarse gracias al fluido hidráulico. Cuando él se expande, en la parte superior vamos a encontrar lo que son nuestras pastillas. Él empieza a expandirse y esta es nuestra rueda. Al momento que él empiece a expandirse va a subir y va a empezar a hacer fricción con nuestra rueda de tal forma que podamos reducir la velocidad. Otro tipo de freno es el freno de disco simple. Los frenos de disco simple se encuentran en aeronaves pequeñas, ya sean frenos de disco flotantes o freno de disco fío. En ellos podemos encontrar nuestro disco metálico, nuestra mordaza, internamente nuestra mordaza o el conjunto de cilindros, vamos a encontrar nuestros pistones, internamente vamos a encontrar un plato de presión o las pastillas de frenos y el plato de torque, que es el que va a ir fijo a nuestra estructura del tren de la aeronave. ¿Cómo funciona este mecanismo? Es muy sencillo. Al momento que hagamos la presión en la parte de los pedales, en la parte superior de los pedales, por medio de fluido hidráulico empieza el pistón a empujar el fluido hidráulico generando una presión. Al momento que llegue a la mordaza las dos pastillas de frenos, como ustedes pueden ver acá, empiezan a comprimirse, de tal forma que el disco que está en movimiento con la rueda de la aeronave empieza a comprimirse de tal forma que empieza a reducir la velocidad. Los frenos de disco dobles es el mismo mecanismo del freno de disco simple. Lo que varía es que tenemos doble disco de frenado. Esto ya es para aeronaves un poco más grandes de las de frenos de disco simple. Igual tenemos nuestro componente, nuestro conjunto de pistones o alajamiento de pistones o de cilindros en el cual por fluido hidráulico empiezan a extenderse comprimiendo los discos y reduciendo nuestra velocidad, la velocidad de nuestra aeronave. Para aeronaves más grandes tenemos los frenos de discos múltiples. Estos cantidad de discos dependen del tamaño de la complejidad de nuestra aeronave, de la cantidad de ruedas que tenga, de la cantidad de trenes que tenga nuestra aeronave, para una eficiencia de frenado mejor. Tenemos dos tipos de frenos. Frenos de carbono, que son los que hoy en día se usan más, por ser más livianos y ser más resistentes. Y los frenos de discos de acero. Encontramos en nuestros frenos de discos, igual que en los otros sistemas, nuestro alojamiento de los pistones. Encontraremos nuestros pistones, nuestros pernos que los sujetan todo nuestro sistema de frenado. Un plato de torque, que es donde va a ir encajado o asegurados nuestros discos, ya sea rotor o estator. Estos serían nuestros discos rotores y estatores. Hablemos de cada uno de ellos. Para nuestros discos rotores, como su nombre lo dice, lo indica, son frenos, son discos que están en movimiento, son los que giran a la velocidad o al movimiento que tiene nuestra rueda. Los frenos estatores son los que están fijos, están estáticos en el freno, no tienen movimiento. ¿Para qué esos frenos estatores? Ya que como tenemos un disco rotor que está en movimiento y el estator que está fijo, al momento de que nosotros hagamos compresión o presión por un sistema hidráulico, ellos empiezan a comprimirse y el fijo nos va a ayudar a reducir la velocidad de disco rotor. ¿Para ello qué necesitamos? Nuestro alojamiento de los pistones. Ahí vamos a encontrar todo nuestro mecanismo donde van a estar ubicados nuestros pistones. El pistón es el mecanismo que se encarga de convertir la presión hidráulica en fuerza mecánica. ¿Cómo se encarga? Al momento de que ingrese la presión hidráulica a nuestro pistón, empieza a empujarla de tal forma que cada disco empieza a comprimirse cada vez más, dependiendo de la cantidad de fluido que le adicionemos a nuestro pistón. Tenemos un plato de presión. Ese plato de presión es el primer disco que nosotros encontramos después de los pistones. Es el que se encarga de recibir toda la fuerza de los pistones en el cual va a empujar cada disco. En la parte posterior, vamos a tener el plato de empuje. Este plato de empuje es el que se encarga de mantener o de centrar, detener los discos de los frenos dentro de nuestro freno. Ya que tenemos el pistón que está empujando nuestro plato de presión y él a su vez está empujando los discos rotores y estatores, el plato de empuje es el que se encarga de mantenerlos ahí para que la compresión o para que la fricción que se empiece a generar sea efectiva. En resumidas cuentas, nuestro sistema hidráulico ingresa, se almacena en cada uno de nuestros pistones. Cuando accionamos el mecanismo desde cabina, los pedales desde cabina, envía fluido hidráulico a los pistones que ellos a su vez empiezan a empujar el plato de presión y va empujando cada uno de nuestros discos, rotores o estatores. Los rotores están en movimiento y los estatores van haciendo la presión, de tal forma que el plato de empuje no nos va a dejar salir y empezamos a hacer la presión de todos nuestros discos, hasta reducir la velocidad o pararlo definitivamente. Los frenos de discos de acero, como su nombre lo dice, son acero en los discos rotores y los discos estatores. En los discos estatores, por lo general, vienen instaladas las pastillas de los frenos. Es la que hace fricción con el disco de acero el rotor. En algunos frenos los discos vienen segmentados o en otros vienen discos fijos. A comparación de los frenos de carbono, todos los frenos de carbono, ya sean discos rotores o estatores, vienen fabricados de carbono y vienen fijos, como ustedes pueden ver. Eso es todo por hoy. Agradezco mucho su atención. Me despido. Muchísimas gracias.